Hola, soy Ricardo Ángel Pinó de Galindo y voy a presentar el tema de Ingeniería Inversa para la Asignatura de Sistemas Operativos con el profesor Gunnar Wolf. Lo que voy a abarcar en esta exposición va a ser la definición, tipos de análisis, técnicas de obfuscación, herramientas, aplicaciones y un ejemplo de la aplicación de Ingeniería Inversa para poder analizar malware. Vamos a empezar con la definición. La Ingeniería Inversa es un proceso que se aplica a un producto o a un objeto tangible o intangible para poder conocer sus componentes, cómo interactúan entre sí y en algunos casos cuál fue su proceso de fabricación. Puse una nota que dice que el enfoque es muy distinto en todas las áreas donde se utiliza, porque no es lo mismo aplicar la Ingeniería Inversa en computación que en construcción. Lo único que conservan es la idea de que van a obtener información de algo utilizando ciertas técnicas de análisis. En ese caso en particular yo voy a centrarme en la ciberseguridad. Entonces la Ingeniería Inversa en la ciberseguridad se utiliza para poder conocer cómo está hecho un programa y a partir de esta información hacer ciertas cosas. De forma general creo que hay dos usos que son muy comunes para poder aplicar la Ingeniería Inversa. El primero es que una vez que conoces cómo está hecho el programa, utilicen esta información para poder saltarse validaciones, restricciones y así poder utilizar un programa que es de paga sin haber pagado antes. Entonces se realizan ciertas modificaciones en el código para que ya no se revise eso en el programa y ya tengas acceso a todas las funciones. Lo dije de forma muy sencilla pero supongo que debe ser un proceso más complejo. También otro uso que se le da es para poder analizar malware y pues una vez que se conoce el programa ya así se puede determinar una solución para poder contrarrestarlo. Cuando se utiliza la Ingeniería Inversa es necesario conocer el lenguaje en sablador. A lo mejor y no a un nivel tan complejo pero sí lo suficiente como para poder leer el código y entenderlo. Saber cuándo se está llamando a una función, ciertos parámetros o si se guarda alguna información en un registro. Ese tipo de cosas. También se utilizan herramientas que voy a mencionar más adelante y me gustaría decir que se me hizo interesante que hay un sistema operativo que se llama Kali Linux. Que es una distribución de Linux el cual fue diseñado para poder realizar pruebas de seguridad y análisis forense. Y entre esas herramientas se pueden utilizar para Ingeniería Inversa. Este no es el único sistema operativo que tiene muchísimas herramientas disponibles. Sino que, bueno, yo en lo personal conozco otro que se llama Parrot OS que igual tiene herramientas para la ciberseguridad. Pero considero en mi poca experiencia que Kali Linux tiene más herramientas disponibles que en Parrot OS que utilicé ciertas herramientas que tuve que ir descargando porque no venían incluidas en el sistema. Bueno, ahora tipos de análisis. Hay dos tipos de análisis al utilizar la Ingeniería Inversa. El primero es el análisis estático, el cual consiste en analizar el código en el ensamblador sin ejecutar el binario asociado. Es decir, no hay riesgo de infección, puesto que solamente se va a leer el código para poder deducir cuál es el funcionamiento de este programa. Esto puede resultar complejo o yo siento que puede resultar un poco riesgoso porque si no tienes mucha experiencia leyendo o interpretando el código en el lenguaje ensamblador, puedes caer en el error de haber interpretado mal y a partir de eso, pues ya el análisis va a estar incorrecto. Por ello existe el análisis dinámico, el cual ya consiste en estudiar el programa en ejecución. Tratas de ver el comportamiento que tiene, cómo se comunica con la computadora, con el internet, con varias cosas. Esto puede ser un poco, no sencillo, pero a lo mejor puede ser un poco menos complicado que el análisis estático porque ya estás viendo de primera mano cómo es que funciona el programa. Si bien, pues bueno, puede existir riesgo de que se infecte la computadora, dependiendo de qué tipo de programa estás analizando, pero para ello se utilizan sandbox, que son entornos virtuales que están controlados y aislados, para poder evitar que, por ejemplo, un malware se pueda esparcir en una red. Ahora sí creo que eso es como que lo más importante o como que representa el mayor reto en la ingeniería inversa, que son las técnicas de ofuscación. Para empezar, la ofuscación es transformar o convertir un programa manteniendo su comportamiento, pero disimulando un poco el código original, para poder dificultar su comprensión. Esto, bueno, aquí hay un ejemplo que me parece muy claro para poder entender la primera técnica de ofuscación, que es ofuscar las cadenas de caracteres. En este ejemplo se utilizó un malware que se llama AirPesNet. Entonces, en la imagen de la izquierda se utilizó una función que se llama strings, que está disponible en Linux, la cual despliega en la terminal todas las cadenas que utiliza el programa. Entonces, pues bueno, pueden ver que las cadenas de primera mano parecen no tener sentido, pero sí puede llamar la atención que algunas cadenas que están en color verde, tienen cierta estructura similar a una URL o a un link. Inicialmente no se sabe qué es esto, pero ya una vez que analizaron este malware, vieron que utilizó un algoritmo que se llama root13, que consiste en desplazar un carácter del alfabeto 13 posiciones adelante o hacia atrás. En la imagen de la derecha, afortunadamente Linux ya incluye esta función del algoritmo root13, por lo que simplemente se le aplicó el algoritmo a las cadenas del programa y ya parecen tener más sentido estas cadenas. A lo mejor y no todas, pero por lo menos las importantes. Se puede ver que las cadenas que son de color verde ya tienen, ya se puede confirmar que es una URL por el protocolo HTTP. Bueno, algunas, como menciono, ya parece no tener mucho sentido, como es estas últimas, pero también se puede ver que, por ejemplo, esta cadena que dice ftp.0xcode.net, hace referencia a un servidor FTP. FTP, pues significa File Transfer Protocol, que es el protocolo de transferencia a archivos. Entonces, este tipo de servidores permite intercambiar o pasarse archivos entre el computador y el servidor. Entonces, haciendo un análisis rápido, se podría decir que el malware HerpesNet se comunica con páginas de dudosa procedencia o servidores, y al final intenta conectarse al servidor FTP para poder pasar los archivos. Supongo que son los archivos personales de la computadora infectada. Este fue un ejemplo de una técnica de obfuscación para poder convertir las cadenas de caracteres en otras cadenas que son ilegibles o de difícil comprensión. La siguiente técnica está relacionada con la API de Windows. Esto se utiliza para no llamar a las funciones de la biblioteca de Windows de forma directa, sino que se utiliza código para hacerlo de forma implícita. Para este ejemplo, que es del malware Dooku, no voy a mencionar exactamente qué es lo que hace o mostrar todo el código del malware, sino que nos vamos a concentrar un poco en la ejecución, que sería el análisis dinámico. Aquí lo que se hizo es que se mandaron cinco parámetros y se invocó la función FUN4017E2. Aquí lo que nos interesa de esta imagen son dos argumentos, que son estos que se ven aquí. El primero es un identificador que va a hacer referencia a la función que se quiere utilizar de la API de Windows. Y el segundo argumento es un apuntador hacia la biblioteca cargada en memoria. Entonces lo que hace la función FUN4017E2 es que va a realizar un hash a cada función de la biblioteca y cuando encuentre aquella que coincida con el identificador, ahora sí la va a ejecutar. Este es un ejemplo que me parece muy claro de esta técnica de obfuscación y puede ser un poco interesante. Cómo es que tratan de utilizar código para llamar ciertas funciones y hacer que el programa no sea tan fácil de leer. Otra técnica de obfuscación es utilizando packers. Los packers permiten codificar, cifrar o comprimir archivos binarios para poder disimular el código original. Hay varios tipos de packers, por ejemplo un tipo de packer es el que guarda el archivo binario original en el heap después de haberlo descomprimido y ya se puede utilizar de forma directa. Entonces la tarea del analista es poder encontrar ese archivo binario en el heap. Esto puede ser sencillo porque hay otro tipo de packer que guarda el archivo binario original en el stack, que si recuerdan está relacionado con las funciones para poder almacenar sus variables y esas cosas. Entonces si es para funciones quiere decir que el archivo binario original no es como que lo suba completo, sino que va subiendo segmentos dependiendo de la función que se va a utilizar. Y el papel del analista va a ser más complicado porque tendría que encontrar todos los segmentos del archivo binario para poder extraerlos y unirlos. Supongo que esto debe ser muchísimo más complejo dependiendo del tipo de packer. Aquí no pude mostrar un ejemplo que sea claro, ya que al ser un poquito más complejo los ejemplos son más tardados. Entonces para ahorrar un poco de tiempo simplemente voy a mostrar una herramienta que se llama Yara, que tiene su repositorio en GitHub, el cual te ayuda a identificar si un programa está envuelto por algún packer y te dice en caso de coincidir con sus firmas que packer es. Entonces para este ejemplo se utilizó la herramienta Yara para analizar un archivo que se llama code-upx.exe. Al realizar el análisis encontró que coinciden cuatro firmas con upx, que es un packer que utiliza el stack justo para subir el archivo binario. Para no decir más, aquí lo voy a dejar, simplemente una herramienta para que puedan utilizarla y ver si un programa está envuelto en un packer. Esta es la última técnica de obfuscación que voy a mostrar. Esta y la anterior son unas de las más utilizadas en el mundo, debido a que dependiendo del tipo de packer o ese tipo de obfuscación son muy complejos de entender. Para este caso el anti-VM o anti-Virtual Machine, anti-Máquinas Virtuales, el programa puede enterarse si la ejecución del programa está siendo desde una computadora normal o desde un entorno virtual. Hay varias técnicas para poder confirmar esto, pero dejémoslo en que se puede saber si está ejecutándose desde una máquina virtual. Y si es el caso, se puede detener la ejecución del archivo binario para poder evitar el análisis del programa. Además de esto, pueden utilizar ciertas cosas como vulnerabilidades para poder seguir evitando el análisis. Para este caso no tengo un nombre específico de malware que haya utilizado esto, pero supongo que varios en su momento lo llegaron a aprovechar, ya que se encontró una vulnerabilidad en VirtualBox, creo que en el 2011 o 2012, en el cual si se ejecutaba o se mandaba cierta interrupción, que es 0x8, la máquina virtual se detenía y finalizaba la máquina virtual. Entonces, incluyendo este segmento de código al programa, si detectaba que era una máquina virtual, podía afectar a la máquina virtual, dependiendo de si era en VirtualBox. Esto me parece interesante, de hecho agregué esta imagen con texto, porque las vulnerabilidades tienen cierta nomenclatura en su nombre. De hecho, la vulnerabilidad que mencioné ahorita tiene este nombre, que es CVE-2012-3221. Si tú buscas esta vulnerabilidad en Google, te van a salir muchísimas páginas que reúnen vulnerabilidades y te muestran información disponible sobre esa vulnerabilidad. Entonces yo me metí a una que es de la página de CVE, donde menciona en la descripción de la vulnerabilidad, que no fue especificada esta vulnerabilidad, y que Oracle no hizo algún comentario respecto a que la vulnerabilidad está relacionada con el mal manejo de interrupciones. Y pues yo, utilizando otras fuentes de información, encontré que esta vulnerabilidad era mandando la interrupción 0x8. Esto me parece interesante, porque la información de la vulnerabilidad cualquiera puede acceder, pero indagando un poquito más, pude encontrar esta vulnerabilidad que no quiso mencionar Oracle. Y pues si yo pude encontrarla solamente para poder exponerles este tema, no me imagino si te pones a buscar otras vulnerabilidades que pueden hacer más daño. Entonces ahora sí, las herramientas. Estas solo son algunas, creo que son como que las básicas, porque pues bueno, cada una tendrá su variación, ¿no? La primera es el desensamblador, que es el que puede convertir el código del lenguaje máquina al lenguaje ensamblador para que pueda ser más elegible para las personas. Esto de elegible para las personas, pues bueno, ya vieron que si se utilizan técnicas de ofuscación, cuando saquen el código van a ver algo que no es entendible, ¿no? Puede ser difícil determinar cuál, qué técnica de ofuscación se utilizó para poder codificar el código fuente o el código origen, ¿no? El de compilador o compilador inverso, recrea un código en lenguaje de alto nivel a partir del lenguaje máquina binario. Esto tampoco es como que sea una herramienta que recrea el código al 100%, puede tener sus errores. Yo al momento de estar investigando, encontré un video de una persona que aplicó la ingeniería inversa a un videojuego antiguo de Game Boy y utilizó una de esas herramientas que recrea el código en lenguaje de alto nivel, no recuerdo qué lenguaje, creo que era en C++, pero justo lo que estaba haciendo en el video, pues era mostrar el proceso y dentro del proceso tuvo que estar corrigiendo el código que le generaba la herramienta, ya que pues algunas cosas no se pasaban de forma correcta. Entonces, pues bueno, no es como que puedas defender al 100% de las herramientas y la información que te arrojan. También está el depurador, que muchos lo hemos utilizado, es un programa que permite el control de otro programa, dando opción para analizarlo paso a paso y poder ver el estado de las variables, el uso de la memoria y cómo es que interactúa con el equipo, ¿no? También está el editor hexadecimal, que permite editar archivos binarios. Para este tipo de herramientas no encontré ejemplos o en qué situaciones es que se utiliza esta herramienta, pero sí vi que muchos coincidían en que esta es una herramienta que utilizan las personas que aplican la ingeniería inversa. También está el detector de Packers, ya mostré una herramienta que se llama Yara, que muestra si un programa está protegido por un Packer y qué Packer es. Esa información tampoco es como que sea 100% confiable, porque algunos programas pueden incluir filmas falsas para que las herramientas arrojen información que no es y así hacer más tardado el análisis del programa. Y por último, el Sandbox, que lo mencioné anteriormente, que es un entorno controlado e aislado en el cual se ejecuta un programa para poder estudiar su comportamiento. Y nuevamente, pues bueno, la herramienta no es como que se puede usar al 100%, porque si hay programas que pueden contrarrestar a la máquina virtual, pues ya va a ser más difícil el análisis. Estos son algunos ejemplos, no voy a darle mucha importancia a esto, pero pues los voy a mencionar. Hay una herramienta que se llama Geidra, que sirve para hacer análisis estático, el cual ya incluye otras herramientas como un desensamblador, de compilador. Entonces, pues bueno, la idea principal de esto es que puedan ver que ya actualmente muchas herramientas ya tienen incluidas varias funciones que hacen tareas de otras herramientas y pues ya puede ser un poco más ágil el proceso del análisis al programa, ya sea de forma estática o dinámica. Ahora las aplicaciones. Lo importante, pues recordar que tengan en cuenta que la ingeniería inversa se aplica de distintas formas dependiendo del área. En la industria, yo creo que lo más destacable de la ingeniería inversa en la industria es que se utiliza para aquellos objetos que ya son muy antiguos, no existen planos, no existen medidas, modelos, para poder recrear la pieza. Entonces, pues bueno, en las imágenes de la izquierda puse un ejemplo real de la aplicación de la ingeniería inversa. En ese caso se escaneó la pieza original, que es la de la izquierda, se obtuvo su modelo 3D y utilizando una herramienta que creo que era AutoCAD, pues ya se pudo producir esta nueva pieza y con eso ya se puede producir todas las veces que quieras esta pieza. A partir de, bueno, aparte de esto, se puede utilizar para cuando un proveedor de ciertas piezas ya va a cerrar y pues el cliente, pues para no quedarse con las manos cruzadas, pues aplica la ingeniería inversa para poder crear sus propias piezas. También, creo que es como que, también muy importante es que se utiliza para analizar la competencia. Cualquier organización puede analizar los productos de la competencia y así robar sus conocimientos. Por ejemplo, si hay varias empresas dedicadas a los vehículos y alguna empresa lanza una tecnología que es nueva, novedosa y la aplica a ciertos coches, entonces la competencia, pues bueno, va a tratar de aplicar la ingeniería inversa para deducir cuál es esta tecnología, cómo es que interactúa con los componentes y así poder implementarlo en sus propios vehículos o productos. Estos solo fueron algunos ejemplos de aplicaciones, porque, pues bueno, en muchísimas áreas cada uno tendrá sus ejemplos pero pues para no perder el hilo, voy a enfocar en la ciberseguridad. Una de las aplicaciones que ya había mencionado es para analizar el malware, retroingeniería que es como lo que expliqué ahorita en el de la industria, se emplea para poder obtener información sobre tecnología patentada o productos existentes en el mercado con el objetivo de desarrollar productos similares o compatibles. La idea es la misma que en el de la industria, tratar de analizar productos de la competencia y así poder implementarlos en sus propios productos. Esto es legal siempre y cuando no se infligan los derechos de propiedad intelectual y es así, pues que sea igualito el producto, que cada uno tenga su esencia. También para identificar y comprender vulnerabilidades en el software o sistemas. No necesariamente todo tiene que estar relacionado con el malware, sino que, pues bueno, puede ser como que una etapa del control de calidad, poder realizar ingeniería inversa a los programas para determinar qué tan vulnerables son y reportarlo y que se puedan parchear o añadir medidas de seguridad. También de sección de protección anticopia, básicamente piratería. Algunas personas utilizan estas técnicas para poder copiar videojuegos o copiar música bajo la protección de un sistema anticopia como es DRM. Eso es uno de los usos ilegales que había mencionado antes. También la interoperabilidad, en el cual lo utilizan la ingeniería inversa para poder escribir ciertas tareas, funciones o programas que pueden solo estar disponibles en algún sistema operativo y por hacerle un port a otro sistema operativo. Eso es como que más en apoyo a la comunidad o, pues supongo que para empresas que tengan sus sistemas ya muy antiguos y quieran modernizarlos. Y por último, control de calidad de las funciones de software, que también es algo muy importante. Ahora sí, en el caso de estudio, voy a explicar un poco la historia del malware WannaCry que es un ransomware, el cual una vez que infecta una computadora pues te empieza a encriptar los archivos y te solicita dinero a cambio para poder liberar tu computadora. Esto sucedió el 12 de mayo del 2017 infectando a más de 230.000 computadoras en 150 países. Entre ellas, pues bueno, eran computadoras de instituciones estatales y empresas a nivel mundial por lo cual sí fue un golpe duro para todo el mundo. Una vez que te infectabas, te salía una ventana que te decía qué es lo que le pasó a tu computadora en este caso, pues que los archivos fueron encriptados. Te dicen cómo recuperarlo, pues pagando haciendo una transacción en Bitcoin a la dirección que te ponen aquí ¿Por qué? Pues bueno, básicamente porque las transacciones en Bitcoin pues son más difíciles de rastrear, ¿no? Y a la izquierda te ponen un contador en el cual te dicen cuánto tiempo tienes para poder hacer el pago o si no, todos tus archivos se van a encriptar y ya no vas a poder hacer nada. Ahora, ahora sí voy a explicar la historia Esta imagen me gusta mucho porque como que resume de forma muy sencilla todo lo que pasó Inicialmente, pues la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos encontró una vulnerabilidad en el protocolo Server Message Block que es de Microsoft En lugar de decirles para que pudieran solucionar esta vulnerabilidad decidieron quedárselos con esa información y diseñar su propia herramienta para poder explotar la vulnerabilidad que en este caso se llama EternalBlue Entonces hay un grupo de hackers que se llama Shadowbrokers que le robó la información a la NSA y con esa información crearon su ransomware y va afectando al mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo se solucionó esto? Pues llegó una persona que se llama Marcus Hutchins el cual realizó la ingeniería inversa y encontró que el virus, cuando se alojaba en una computadora trataba de comunicarse con una URL que es esta que se ve a la derecha de la imagen, ¿no? Entonces el ransomware trataba de comunicarse a esta página o a esta URL y cuando no existe, pues mandaba un error y con ese error podía aprovechar la vulnerabilidad para poder infectar a la computadora Una vez que la infecta, pues ya ha escrito los archivos y ahora se trata de propagar como un gusano, ¿no? Entonces trata de conectarse a computadores que están en la misma red utilizando direcciones IP aleatorias y nuevamente explotando la vulnerabilidad que la NSA no quiso notificarla a Microsoft Entonces, ¿qué es lo que hizo Marcus? Fue crear un sumidero DNS que hace el papel de un servidor DNS que interceptaba los mensajes para tratar de conectarse a la página y devolvía una dirección IP falsa Esto pues básicamente para decirle al programa o al malware que sí, sí existe y se puede comunicar con él Entonces ya básicamente con eso ya no podía aprovechar la vulnerabilidad y con esto dejó de afectar el malware a todas las computadoras Esto, pues bueno, produjo muchos daños económicos Hay una empresa que se llama Science, creo que realizó una estimación de todos los daños que produjo el malware y llegó a la estimación de que el daño fue de aproximadamente 400 millones de dólares Pues bueno, básicamente en eso concluyó este caso que generó muchos daños simplemente registrando el dominio de esta página para poder contrarrestar el malware Ahora ya para concluir Pues bueno, la ingeniería inversa, como pueden ver tiene un papel bastante importante en la ciberseguridad Su responsabilidad de aquellos analistas que tienen que revisar programas maliciosos puede resultar muy complicado porque pues ya les mostré técnicas de ofuscación Esto es muy complicado También me faltó agregar que las técnicas de ofuscación no solamente es para el malware sino que lo utilizan empresas para poder proteger su propiedad intelectual Pero pues yo creo que sí se ven más beneficiados en el malware porque si utilizan esas técnicas van a ser más tardado el análisis y con eso hacen que el malware esté vivo el más tiempo posible O incluso pues para que los antivirus no lo detecten porque pues bueno, al estar protegido por ejemplo con el caso de los packers pues bueno, las firmas ya no van a coincidir con las que tiene el antivirus y lo va a marcar como que no tiene nada de ese archivo Esto es un poco injusto para los analistas en malware pero bueno, así es la realidad También pues bueno concientizar un poco de que por lo menos en México la ciberseguridad no es tan importante al parecer porque las empresas no le dan su debido lugar hasta que son atacadas por programas maliciosos ya entienden que la ciberseguridad es muy importante para las empresas Si quisieran indagar en alguna parte que les llamó la atención de la exposición aquí están todas las referencias Creo que la más importante es la que está en negritas porque es un libro que explicó me explicó de forma muy sencilla fácil de entender las técnicas de obfuscación información relacionada con esta ingeniería inversa explicación de ejemplos me parece muy completo el libro y pues bueno si lo quieren checar esa es la información Pues bueno, muchas gracias por todo sería todo de mi parte ¡Gracias! ¡Gracias!